Para ir a hacer un allanamiento a la residencia de Octavio Hotel, no tienen que ir sin números de ladrones que va a hacer allanamiento. Es más, Octavio Hotel con una llamada se hubiese presentado al Ministerio Público. Claro. Octavio, pase por aquí con sus abogados, queremos hablar con usted. Contigo también. ...se le aparataje. Que no es Octavio que se le están haciendo. Ese es el deportista dominicano, el perroquero dominicano. No es Octavio. Si usted no tiene... Imagínese a usted que se le caiga esto, esta peligro no se le caiga. ¿Cómo van a reparar el daño que le hace? El daño moral. Vamos a escuchar a la esposa de Octavio Hotel, una dama, Maciel, en tu hotel Una pública, su vida es pública, sus ingresos son públicos Realmente yo sé que esto va a ser un trago amargo, que pronto va a pasar Hasta ahora no tiene ninguna acusación pública, no sabemos ni siquiera por qué está aquí Y nada, Dios está ahí arriba, esto va a terminar pronto ¿Usted cree que cuando llegue este caso lo va a encontrar? No, se están especulando muchas cosas, se especulan muchas cosas Pero como le digo, no hay ninguna acusación formal Y tenemos ahí a nuestros abogados listos con cualquier información que se necesite ¿Qué relación con el lado de Octavio, con el señor César? Conocido, amigo, simplemente... Para nadie, para nadie es un secreto que la vida de ese señor es pública Que camina por las calles de República Dominicana libremente O sea que esto es una sorpresa para todos Estamos confiados, estamos confiados Estamos confiados, estamos confiados Sí, sí En que mi hermano, mi hermano es inocente de todo Me da mucha pena eso, mucha pena, mucha pena, mucha pena Por la razón de que a estas alturas lo correcto es que como aquí se hace voz populi Se hace popular, que aquí no se guarda noticia, aquí no se guarda información Y no se guarda nada lo correcto que se diga porque él está preso Exacto Tengo otra información aquí al respecto sobre lo que se hace Usted sabe todo eso ¿Cómo? Usted sabe todo eso, me gusta, me gusta, eso me gusta No, no, porque... Usted indaga, usted investiga Cuando termine yo le quiero hacer una pregunta Ajá, bueno, no sé si me conviene terminar Supuestamente los abogados de Octavio Dottel dicen que es que en un momento Octavio Dottel junto a Luis Castillo suscribió un contrato de préstamo con garantía hipotecaria a la señora Eridania del Carmen Jorge Estrella En fecha 16 de enero del 2015 para el pago de una deuda adquirida por la señora Eridania a la sociedad Amantis Hay que ver exactamente qué es Amantis, SRL, parece que es una empresa, entonces... ¿Qué tiene que ver? Eso tiene que ver una villa en casa de campo Exacto La señora estaba perdiendo una villa en casa de campo y el que tiene dinero hace ese tipo de negocio Hace ese tipo de negocio Se está perdiendo una casa y yo la puedo comprar, se la compro Exacto, para así ganar su dinero Ahora, ¿quién es esa señora? Esta señora parece que no sé el nombre, el nombre es Eridania del Carmen Jorge Esa señora, Eridania, no aparece aquí No aparece dentro de los buscados Tiene que ver aquí La transacción fue de un millón seiscientos mil dólares Una pregunta, la señora tiene que estar aquí Debería haberse... ¿Con la señora? Porque hizo el negocio con los peloteros A ver exactamente qué es lo que tiene que ver ella, pero aparentemente sí tendría que ver y debería estar ahí como usted dice Entonces se indicaron que el préstamo realizado por Dottel y Castillo se encuentra sustentado en un pagaré notarial Y que según los abogados entonces a través de esta transacción de un cheque emitido a esta señora Es que entonces se levanta... Si hay un cheque... No, para que estoy bien Si hay un cheque... Si hay un cheque... Es una negociación legal Si existe un contrato... Es una negociación legal Si se da dinero por debajo Y no se pagó impuesto Y no se suena Es algo fraudulento Y muchas veces Muchas veces Usted hace compra De vehículos Compra de inmuebles En este país Exacto Y como se usa tanto con los impuestos Usted da hasta el dinero en efectivo Para evitar y evadir Y no necesariamente tiene que ver con lavado de todos modos No Exacto No Octavio Hotel... Y en este caso hay un cheque Octavio Hotel, Luis Castillo Entre ambos ganaron cientos de millones de dólares Mucho, mucho El problema de Octavio Hotel No son 20 millones Ni 10 millones Ni 5 millones Ni 30 millones No, no No, definitivamente no Estamos Claro O sea Tiene que haber otra veracidad Contundente Que sea más fuerte Sobre esta situación En lo que yo creo Ahora bien Vamos a esperar la definición Y vamos a ver por qué Los cabecillas De este grave problema No están detenidos No están Los cabecillas reales Hay unos cuantos detenidos ahí Los detenidos son cuáles Usted que sabe No, pero usted también sabe Bueno, lo que yo sé Lo sabe usted Más contundente Y sabe aún más Pero usted sabe Que los detenidos Supuestos cabecillas Son Baltazar Mesa Conocido como Baltazar O el Maestro José de Jesús Tapia Baltazar fue detenido ayer José de Jesús Tapia Pérez Conocido como Bola Negra Sergio Gómez Díaz Jeffrey del Rosario Gautier Sergio Gómez Díaz Él es Santiago Sí Y ese está preso Ahora lo detuvieron Ahora cuándo En este proceso De allanamiento Está detenido Supuestamente cabecilla De esta red Se trató De los dueños De Eso es lo que Me han dicho Eso es lo que Tenemos informado Que sí Que son los dueños De allá De la hispanoamericana Está medio fuerte Está medio fuerte Estos son los detenidos También Están en el Palacio De Justicia De Ciudad Nueva Como hablamos Octavio Dottel José Bernabé Quintero Obispo Félix Roberto Cáceres Y Eduard Núñez Son los detenidos Es decir Nueve personas Detenidas Hasta el momento Y perseguidos Entonces hay 14 ¿Cuáles son los 14 perseguidos? Pero usted sabe César el abusador El ex perotero Luis Castillo Está implicado Lo que pasa es que ya Al hacerse un llamado Estar implicado Y no estar detenido Se le llama Quizás mal llamado Prófugo o perseguido Pero De los que no están Detenidos Y están siendo requeridos Por las autoridades Está César Luis Castillo Jaime Núñez Natanael Cordero Eduard Patricio Montero Cabral Rodolfo Cedeño Alan Bueno Rafael Reyes Pablo Polanco Yader Jaques Conocido como Yader solamente Heriberto de la Cruz Lidio Peña Ana Pérez Ten Y Manuel Sánchez El tópico y se atiende Bien fuerte ¿Sabe qué? Esos son gente Relacionados también Pero qué lástima Que todo esto ocurra Veinte años después ¿Y lo que encubrieron Esta gente Veinte años después? Millonarios Algunos Veinte años atrás Algunos millonarios ¿Usted lo conoce? No me imagino Me imagino Pero para poder llevar Y escúseme por lo que voy a decir Pero para poder llevar Una red de narcotráfico Tan grande Hay que tener el permiso De algunos miembros De la autoridad Le pedí acusante Le pedí acusante No porque yo no estoy diciendo Ni en general Ni necesariamente No de algunos En algún momento Que quizás ya no son Que quizás ya no son Quizás están Están destituidos Quizás ya no están Dentro De las instituciones públicas Pero para poder durar Tanto tiempo Nadie hace ese aparataje Sin protección Imposible Imposible ¿Me entiendes? Por tanto tiempo Y déme decir lo siguiente Al cabecilla El cabecilla ¿Cuál de todos? Andamelo en cabecilla Ah, ok Ya No lo agarraron Porque no lo hicieron Porque lo informaron Supuestamente Él estaba en Punta Cana El fin de semana Pero usted lo sabe Yo no Ah, no Perdón Pero supuestamente César el abusador Estaba en Punta Cana El fin de semana Supuestamente ¿Usted lo vio? Hay una foto Donde una persona subió Y se ve detrás César el abusador Y esa persona Dominicano Residente en Estados Unidos DJ Bubba Subió esa foto Y él en la foto Está detrás Por error Yo sé que ahora mismo Él no quisiera Que esa foto Él haber tomado Esa foto Y verla subido Porque Pero se ve Él disfrutando En Punta Cana Unas vacaciones Y se ve El señor abusador En Punta Cana El fin de semana A mí me dan un sueño Ya le están Venimos ahora Venimos ahora A su papel